Soy el maestro karateka y aquí yo soy el líder. ¿Quieres desafiarnos? Tendremos, no tendremos, pirata. Kidmonlee. Pikachu ya no tiene mucho. ¡Ve, papá! Otra vez, telepata. El último rayito. Se lo pasó apuntando, ¿no? Aquí estoy manchando. Electrone. Manchuelto. y bueno, los ataques y ya nos has vencido pues si, he perdido pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como trofeo en cambio te dará un valioso y fuerte Pokémon elige el que quieras